Ganó Gimnasia, rival de River en la Copa Argentina. Vamos a ver imágenes, ganó. Sufrió por penales. Sufrió por penales y otra vez hurtado. Otra vez hurtado aquel que le convirtiera a Boca justamente para eliminarlo. Se puso en ventaja central Córdoba de Santiago del Estero a través de Ramírez. ¿Se acuerdan? Alfredo Ramírez de Colón de Santa Fe. Fue mejor durante casi todo el partido. Una buena campaña. El equipo de Coleoni, que me gusta como entrenador. Coleoni, ex hombre de ferro. En ferro no anduvo bien, ¿no? En ferro no anduvo, sí señor. En Santa Marina también anduvo muy bien. En Santa Marina anduvo muy bien. 1 a 0, aquí error del arquero. Y faltando 7 minutos. Hurtado a propósito de errores del arquero. ¿Dónde fue el arquero? ¿Dónde fue el arquero? Ponía el 1 a 1. Lo muere el marco acá, llegó el es importante, hurtado. En el Estadio Monumental de Rafaela. Qué lindo el estadio, mirá qué verde. Qué bien está el campo de juego. River va a jugar a la primera sin final con un equipo de Superliga. La primera es la Copa Argentina. En la Copa Argentina, primera partida. ¿Qué culpa tiene River? Si vos no le ganaste a Gimnasia La Plata, ¿qué culpa tiene River? Estás comentando que va a jugar a un equipo de Superliga. Como si fuese fácil la Copa Argentina. Y quedó todo en el camino. Perdiste contra Gimnasia, Leto. Bueno, que no se puede perder con Gimnasia. Sí. Ahora te ha hecho hurtado. Se calentó Dazo. Leto lo bigoteó y Dazo se calentó a los penales. Lo bigoteó, lo bigoteó. Los penales. Los penales. Dale. Señores, y la clasificación. Bien pateado. Muy bien, al mismo lugar. Tanque. ¿Cómo está el tanque? El tanque con 37 años, el tanque siglo A. La verdad que fueron bien pateados los penales en líneas generales. Lich no pateados bien. Y eso iba a decir, bien pateados en líneas generales. Y Lich, que suele ser el encargado, no lo pateó bien. No se pido que lo erra en definición. No lo erró, Lich. Entró ahí. Ah, bueno, acá no me un pito. No, no, entró, pero se le tapó al arquero. La sombra lo mató. ¿De qué están hablando acá? Se le tapó por debajo. No, habría que ver los partidos. Habría que ver los partidos también, ¿no? Y eso tampoco veo. Habría que ver los partidos. Robert, vos decís que es gracioso el camino de este contexto. Digo que no jugó contra ningún equipo de la Liga. No jugó contra nadie, River. Y Boca, la primera vez que jugó contra un equipo de la Superliga, ¿lo eliminó? No, pero jugó contra Autonante, Boca. ¿Contra qué eres?